Para hoy nos vamos a poner ese pantaloncito con esta blusita Uy, pensé que me quedaría más apretada, pero no, está grande Vamos a ponernos un cinto y ocupo comprar para hacerle botones al... No botones, para hacerle un hoyito al cinto porque sí me queda flojo todavía Es que yo siento que estoy en una talla entre mediano y chico Lo chico, sí me queda, es que no sé cómo explicarlo, la verdad Muy bien, pues entre medio de esos, entre chico y mediano Lo que es como de la cintura, pero bueno Y saben qué, estoy pensando seriamente en pintarme el color de café o castaño Pues es que no, como les digo Es que el amarillo la verdad que sí es muy así, de mucho cuidado o así Realmente, pues no, yo no me lo cuido, no me pongo nada Esto de la camisa son corazoncitos, ¿eh? Es que estaba mirando de lejos y parece que fue de vaca, pero no es de vaca, son corazoncitos Y pues vamos a empezar a maquillarnos rápido porque ya nos tenemos que ir Este polvito, siempre me preguntan que cuál es Este es de la marca Tarte, casi no se ve Ok, ahí tomen de captura de pantalla Y es Tarte, sí, set and protect Este es Yo siempre lo he comprado en la página de Tarte Tarte.com, o sea, tienen bien muchos descuentos y todo ahí No puede ser, no tengo mi rubor aquí Entonces me voy a poner máscara de pestañas por mientras Y ya en el carro me pongo el rubor Siempre ahí es donde lo consigo Es donde está, pues más barato, no sé Lo tenía en mi lista de Amazon Pero como que ya no hay Como que de repente se acaban Y los ponen disponibles hasta que otra vez los tengan No sé si en otra tienda también los pueden buscar Los que yo he mirado en, así en las páginas de Que son parecidos a eso, pues no hombre, están lo doble de caro o así Y pues la verdad que a mí me gusta porque me dejan pues como si tuviera maquillaje Y aparte es protector solar Y pues siento que me dura Aparte que siento que pues para traerlo todos los días Como que no es tan pesado Como el maquillaje, pues solamente es polvito Y pues sirve como maquillaje Entonces ahorita ya no me voy a poner esto de los labios Y ya para irnos No me acuerdo que otra cosa les iba a decir Oh sí, que ya tenemos accesorios Tengo este anillo Ahí este anillo está al revés, me lo puse al revés Este anillito me lo regaló mi mamá Es de una coronita pero me gusta mucho como se ve Tenemos pulsura, pulsera, cadena Y yo digo que así nos vamos a ir Casi no se ven los aretes, ¿verdad? Vamos a guardar todo el maquillaje Y yo digo que así nos vamos Quería ver si me ponía liga blanca O negra Pero yo creo que así La negra la traigo pues Así vámonos ya Porque ya nos tenemos que ir Vamos a ponernos perfume Este perfume le gustó al chiquitito Me lo regaló Este, se llama Nelly De la iglesia pues Es hermana Es familiar también Es familiar Entonces Es que ella es hermana De la cuñada de Chelis Entonces nos llevamos muy bien Y me lo regaló Hace mucho Pero huele muy rico Entonces Para el diario Este Nos vamos a estar poniendo este perfume Quería ver si me ponía Estos guarachitos Porque tienen negro Pero creo que no Me voy a poner los Negros ¿Se acuerdan que les había dicho De estas? Había que había comprado Unas brochas No unas brochas Como este set De Para ponérselo a las brochas Para que no se maltraten Entonces Ahorita que voy al carro Para poner solo mi brocha De ella Ahí está muy chiquito Esta todavía pasa Y esta De esta tengo dos Es la que uso Entonces Valió Wilson Esta como abajo Tiene cepillo A la hora de meterla Ay se miró raro Va a estar canijo Bueno no No le pasó nada Y luego Así se guarda Se mete A la cajita Y lista No le pasa nada A tu brocha No se aplasta Ni agarra otra forma Me imagino yo Quien sabe Si se dobla así ¿Verdad? Pero bueno Idea después Para sacarle también Bueno Esto lo encontré En la tienda Estos son los que Cállate Dios mío Mi amor Está bien bonita Gracias Es hermosa Mi amor Moneta no hermosa Tú también Mira Que belleza De princesa Acá tenemos El espejo Pero Esos son Los zapatos Como poner Les digo que Este pantalón Es medio A campana No a campanado Brinca charcas Yo siento que voy a Hasta bonito hueles Trae el perfume No Vete Dice Tú te quitas los zapatos Más fácil Me traje mi perfume Y que sea Le reíste Ese pelazo El chiquitito Me hizo un begol Yo no sabía Que la filadelfia Tenía Jalapeño Y una filadelfia Que es su crema Que la hacen Con jalapeño Y la verdad Que está bien buena Acá tengo Mi otra pinza También Brocha Que diga Por eso Me traje este Para ponérsela En mi bolsa Tengo este Por el espejo Pero es el que uso Para mi maquillaje Entonces Más bien este Yo creo que Es el que voy a dejar Ahí arriba Este lo tenía Aquí en el carro Pero Porque tiene todo Tiene el Bronzer Chapetitos Highlighter Y así Five years later Tiene el ¡Suscríbete!